qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y esto que están viendo acá es reciente reciente dado este mismo día por don jovel así es que es lo más calientito actualizado de el lote que él tiene y dice que como ya estamos en época de fin de año verdad y todo eso entonces está con un buen surtido completo de sementales del guir puro tiene también hembras preñadas hembras por preñarse 100% guir lechero con todo y su registro así es que aquí van a ver ustedes varios de estos ya les voy a dar indicaciones de algunos y para que no se me vayan del vídeo les voy a decir los precios desde donde oscilan digamos que me voy del menor al mayor hay desde tres mil y hay hasta ocho mil y ustedes saben que lo bueno se paga así es que qué es lo que tiene en su surtido pues bien entre otras cosas para que vean la calidad en su surtido tiene un hijo directo de radar dos poco es o dos pocos es dicen otro verdad pero ahí está ahí lo es otro de lo que tiene es un hijo de jaguar 2 cambiado tiene uno que resultado de la fib fertilización in vitro de fardo fit de mutún hay perdón en mi portugués por ahí vamos verdad y vamos entre el surtido también tienen nietos de radar nietos de sansao es decir para los que saben y conocen estamos hablando de genética de primera clase recuerde voy a mencionar algunos un hijo directo de radar dos poco es hijo de jaguar 2 cambiado un resultado de fertilización in vitro de fardo fit de mutún hay nietos de radar nietos de sansao lo voy a repetir es genética de primera clase y mientras lo ven aquí en las imágenes traten de fijarse en la estructura la buena estructura que tienen estos animales ahí está en buena estructura buenos aplomos recuerden que para las características lecheras es algo en lo que debe fijarse tienen muy buen desarrollo de acuerdo a la edad de cada uno de ellos buen barril que es a lo que le llamamos a la parte acá verdad de donde se ven las costillas en el caso de los toros pueden ver hay un buen prepucio los testículos también y usando frases de las que suele usar don jovel vamos a decir belleza racial usted los mira se deleita la vista aquí los puede ver incluso en los colores para los que les gusta y los sardo también hay rojos verdad un poco más como se dice chotos ahí lo tienen con respecto a las edades pues también tiene diferentes edades de 12 meses 14 18 20 28 meses ahí está vean lo vean lo miren como como se les presenta en respecto a los toros hay algunos que ya trabajan otros están a punto de trabajar e incluso hay ejemplares para que los que lo quieren llevar más pequeños y terminarlo de desarrollar pues también hay es decir hay un surtido completo de sementales hay un surtido completo de hembras así es que agradecemos a don jovel nos compartió todas estas imágenes y miren ahí vemos un surtido hemos visto grandes aquí vemos otros más pequeños los colores la verdad que sí y sé que a ustedes les gusta mucho eso me imagino que así como yo me divierto viendo esta variedad miren ahí el choto el sardo allá un negrito su estructura también la mansedumbre hay que destacarlo también la mansedumbre porque recuerde que si usted lo adquiere pues hay que cambiarlo de un rancho a otro y uno dice que no sea tan arisco pues ahí es otro vamos otra cosa que vamos a destacar la mansedumbre de estos animales como se dice que no son muy ariscos veanlos ahí los pueden ver miren los que impresionantes aquí otro más pequeño pero observe siempre su estructura ahí véasele sus patas el barril en fin todo lo que usted desee un surtido bastante completo bonito aquí está un choto para los que les gusta también así y vamos a repetir porque a ustedes les gusta lo de los precios digamos de cada ejemplar no les puedo decir un precio pero sí que oscilan entre 3000 hasta 8000 el precio de los ejemplares que maneja don jovel en el rancho la esmeralda ubicado en anamoros departamento de la unión para los amigos de honduras que quieren pues también ya don jovel ha hecho entregas a amigos de honduras ya me han hablado algunos por teléfono y ahí ustedes pueden preguntar también nos han hablado de guatemala pues si llamen amigos de guatemala de nicaragua o usted que está en eeuu si quiere hacer el trato desde ya pues igual a todos ustedes algunos hasta méxico me han preguntado generalmente han traído de méxico pero enviar a méxico ahí habría que ver verdad pero igual hay que nunca hay que decir no a nada verdad así que bien ahí está esto esto están muy bonitos gracias a todos ustedes que nos ven saludos pongan ahí sus impresiones en la caja de comentarios que estoy deseando leerlos y también pues a don jovel que si nos está viendo gracias ahí por confiar en nosotros ahí le mandamos un saludito y seguimos mencionando los detalles voy a repetirlos recuerden que entre los ejemplares que tiene aquí don jovel hay de muy buena genética de primera clase entre otros descendientes de directo de radar dos pocoes de jaguardo gabiao de fardo fit de mutún de radar de sansao ese sansao verdad es por lo menos de los más famosos pero los otros también genética brasileña y por supuesto como les dije antes también traten de fijarse en la estructura no sólo en el color aunque también verdad usted le interese y dicen me gustan estos colores pues adelante ahí de ley tese como dije también de diferentes edades desde 12 14 16 18 20 meses hasta 28 meses ahí están en respecto a los toros unos preguntan pues aún yo quiero uno que ya trabaje pues hay mira yo quiero uno que no trabaje todavía pero ya ya casi ya casi pues también hay hembras preñadas hay algunas que están por preñarse hay y que podemos decir de su raza 100% y guir guir puro guir lechero 100% lechero ya hemos agotado ese tema sobre si eso no es es por el mejoramiento genético que si le podemos llamar así verdad el guir lechero y repito los precios oscilan entre 3 mil hasta 8 mil dólares vean los detalles el aplomo el prepucio los testículos la belleza racial la mansedumbre el buen desarrollo la buena estructura genética de primera clase y muchos incluso pueden dar fe algunos ya le han comprado ejemplares a don jovel y qué bueno escucharles cuando dicen miren me salieron muy buenos excelente eso nos alegra también a nosotros así es que estamos no tiene el número de don jovel pues llámenos voy a dejar ahí en la descripción el número mío del canal sino pues también puede comunicarse con cristian y con gusto le vamos a proporcionar el número de don jovel y si quieren otra manera pues el rancho la esmeralda también tiene facebook por ahí está ahí ahí pueden también encontrarlo que con gusto se les va a atender ya si llegaron hasta aquí pues sólo me resta decirle gracias gracias a todos ustedes por el apoyo que dan viendo los canales suscríbanse compártanlos en grupos de whatsapp pásenlo ahí pongan miren aquí este vídeo eso nos ayuda bastante a nosotros y les agradecemos próximamente queremos hacer un viajecito ahí con cristian para honduras si hay algún amigo hondureño y día pues me gustaría que me visitaran pónganse en contacto con nosotros y vamos a ver el arreglo que podemos llegar por hoy pues les agradecemos gracias por estar pendiente de nuestros vídeos repito esto es lo más actualizado que tenemos acá en este canal el salvador en el campo a nombre de cristian y el mío propio ricardo escobar nos seguimos viendo en más vídeos de su canal el salvador en el campo desde rancho la esmeralda hasta la próxima y más